Gente bonita de Colombia, como por ahí decían en la segunda vez que visitamos este hermoso país, las secretas no oficiales de la luna, ¿verdad Mari? Venía Memo. Y la verdad ha sido muy satisfactorio encontrarse con toda esta gente bonita que quiere tanto al pueblo mexicano y aunque estamos un poquito lejos de nuestra patria, se siente ese calor y ese sabor. Y el aplauso es de nosotros para ustedes, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!